En este vistoso tablero se juega un juego llamado pata. Es un juego muy viejo. ¡Viejísimo! No, no, hombre, como en los pueblos. Existen grandes desequilibrios. ¡Faustina! ¡Faustina! ¿Dónde estoy? ¿Qué cuerpo es este? Tú has descubierto las riquezas de la elocuencia y has sido el primero en servirte de ellas. No hay que perder lo último que puede ser un romano. La gravedad. ¡Ibsen un estorga! ¡Nobiscatus Mephistopheles! ¡Vosudela! ¡Nobiscatus Mephistopheles! ¡Nobiscatus Mephistopheles! ¿Qué? ¡De ella me amo porque quiero! ¡Qué digo quiero! ¡Deseo! ¡Anhelo con todo mi cuerpo! ¡Y con toda mi alma! ¡Toda el alma! ¡Toma! ¡Una noche de amor! ¡Lujuria! ¡Ay! ¡Ai! ¡Amo las historias de amor! ¡Sobre todo las de juguetes! Gracias por ver el video.